Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy con el tema Panorama de la Ley de la Disciplina Financiera, dirigida a las autoridades estatales y municipales que nos acompañan esta tarde. Es un gusto para el INAFED estar nuevamente aquí con todos y todos ustedes, agradecemos el interés y esperamos que este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de Auditoría del Gasto Federalizado C, de quien estará a cargo de impartir nuestra sesión del día de hoy. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador. Gracias, Andrea. Me da mucho gusto saludar a todas y todos los asistentes a este diálogo virtual de INAFED y la Auditoría Superior de la Federación. El tema a tratar que es el panorama de la ley de disciplina financiera, es de las cuestiones que más importa a la buena administración de la hacienda municipal. Dije municipal, pero cualquiera. puede ser las finanzas de un gobierno nacional, de un estado, de una empresa. Al final de cuentas, un presupuesto, como lo dice la propia composición de la palabra pre y supuesto, dice a dónde debe ir el dinero. No a dónde se fue, o a dónde se nos fue. Y cuando se nos fue y se perdió el control, es que lo que faltó fue, por supuesto, disciplina financiera. De tal manera que los municipios, la hacienda municipal, que es lo que nos interesa, debe tener muy clara cuáles son sus prioridades y los sistemas de control. Dinero siempre faltará. Siempre, siempre. En sentido humorístico, un economista, pero no me acuerdo cuál, dijo que por qué las pirámides eran como eran. Piensa en las pirámides de Egipto. Y dice, es que conforme se iban construyendo, iba faltando presupuesto. Por supuesto, es una humorada. Pero es que el dinero nunca alcanza. Y a veces lo invertimos mal. Y como decía Benjamín Franklin, un agujerito puede terminar por hundir a un barco. Así que lo mejor que podemos hacer es recibir ilustración sobre disciplina financiera. Nos consideramos, además, muy afortunados de que la exposición esté a cargo de una persona tan calificada como el licenciado Marciano Cruz Ángeles. Muchas gracias por ayudarnos y además con un rango tan alto como ser director general de auditoría del gasto federalizado. Sí, para nosotros es muy importante y toda la gente, los funcionarios municipales que han considerado oportuno, conveniente participar, tengo la seguridad de que sacarán muy ricos frutos de este encuentro, que de una serie de seis, viene a ser el cuarto. Luego nos van a faltar dos más, pero eso ahorita. Esta es una tarea permanente. Lo continuaremos haciendo y esperamos seguir contando con la muy oportuna y necesaria participación de la Auditoría Superior de la Federación. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED. Y a continuación, siguiendo el orden del día y sin más preámbulo, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Marciano Cruz Ángeles, director general de la Auditoría del Gasto Federalizado C, de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, licenciado Marciano, y sea muy bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Con el gusto de saludarles nuevamente en esta oportunidad. También transmitirle al titular del INAFED los saludos de parte del maestro Emilio Barriga Delgado, que es el Auditorio Especial del Gasto Federalizado. De lo cual, toda esta serie de trabajos que hemos realizado en la Auditoría Superior y sobre todo estos talleres, sesiones y comunicaciones que hemos podido establecer estratégicamente con el INAFED, pues los hemos podido hacer justo a raíz de este interés, no solamente por parte de ustedes, sino también con esta buena comunicación que hemos establecido entre ambas partes. Entonces, también agradecerle ahí al equipo del INAFED, a Ernesto, a Gisela, a Andrea, y así como el resto de sus colaboradores, por todas las facilidades que nos han otorgado, no solamente en esta sesión, sino en las anteriores. Saludarles a todos los funcionarios de los niveles estatales municipales que están interesados en esta plática. Me empiezo ya a centrar netamente al ámbito de lo que nos trae esta sesión en particular. La ley disciplina financiera es una norma que es relativamente reciente. Esto es, entró en vigor a partir del año 2016, aunque sonara de que ya quedó muy atrás este año. Resulta que muchas de sus implicaciones todavía las siguen conociendo los entes públicos. Hay varios aspectos de ellas que nos parece muy y sumamente relevante, importantes que lo conozcan, conozcan sus alcances, qué implicaciones tiene, qué situaciones puede generar en la operación de los distintos entes, porque, como ustedes saben, cada ente municipal con sus propias características y realidades a las que se enfrentan, no necesariamente son iguales entre sí. Y justamente en razón de ello, las necesidades de ir incorporando los alcances de esta ley también pueden ser un poco diferenciadas. No obstante ello, sí es importante ahí comentar entonces cuáles son de estas principales características de esta ley y algunos de los puntitos importantes a los que habría que ir reparando sobre su aplicación. Entonces, les comparto las láminas de lo que vamos a estar platicando en esta ocasión. Bueno, comentarles que, y como en primera instancia estábamos diciendo, pues esta ley es relativa a reciente implementación, es a partir de 2016 que entra en vigor, no obstante ello, pues es también importante platicar de cuáles fueron parte de sus antecedentes y orígenes, y en donde tiene mucho que ver estas reformas constitucionales presentadas ante el propio Congreso de la Unión en 2013, que formaron parte de todo un paquete en materia de, de hecho, esta serie de iniciativas constitucionales de reforma, iban orientadas a ir generando no solamente las implicaciones que hoy conocemos como la Ley General de Responsabilidades, la propia Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, lo que también empieza a dotar de mayores atribuciones a la propia Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que es la norma básica con la cual opera la Auditoría Superior de la Federación. En fin, se darán cuenta que estamos ahí hablando de toda una serie de iniciativas orientadas justamente a una mejor rendición de cuentas y transparencia. En este marco en particular es que también se inicia la discusión de la necesidad de ir regulando las obligaciones financieras, esta deuda pública que tradicionalmente hubo un periodo importante de expansión y crecimiento, pero a raíz de esta primera necesidad de cómo ir transparentando y regulando de mejor forma la deuda pública, fue, de hecho, expandiéndose a otros ámbitos en materia de cómo ir generando una mejor sostenibilidad de la hacienda pública estatal y municipal y de sus diversos entes públicos. En función de ello es que se empiece a engrosar esta iniciativa de la Ley de Disciplina Financiera y a partir de su propia publicación en 2016 verán que no pasó tanto tiempo, prácticamente año y medio después, cuando tuvo su primera reforma. Una reforma que fue publicada el 30 de enero de 2018, lo cual nos da la idea que está en constante adaptación, todavía hay algunos aspectos de esta ley que todavía siguen adaptándose a las realidades de operación de los distintos entes y es más, diríamos que hubo una más reciente adecuación a esta ley, el 10 de mayo de 2022. Si bien esta última incorporación es un aspecto ahí importante en materia de un alcance respecto a las obligaciones financieras, lo vamos a estar comentando en unos momentos adicionales, pero como pueden irse dando cuenta, ha ido evolucionando esta ley en tanto que se han identificado estas necesidades y conforme a la operación de los propios entes públicos. El tema de fondo es que a raíz de la publicación de esta ley se han publicado o la han venido acompañando toda una serie de normatividad asociada, la estamos listando ahí en este apartado abajo, termina siendo cada uno de estos aspectos que termina reglamentando la ley de su propio contenido, pero la parte importante a comentar es que cada uno de estos temas los vamos a enmarcar en los cuatro grandes pilares en los cuales está constituida esta ley. Aquí simplemente destacar que uno de los puntos importantes tiene que ver con los famosos formatos CONAC, los formatos CONAC, y ustedes como sabrán, el Consejo Nacional de Harmonización Contable es la instancia que regula toda la información en materia contable y de registros financieros de las operaciones de un ente público, pues esto de alguna forma tiene compatibilidad con cómo debe de estarse reportando la información a grosso modo de la propia ley de disciplina financiera porque existe una equivalencia de que las operaciones de los entes públicos, pues efectivamente deben de tener este nivel de transparencia. Entonces, los demás, la restante norma asociada va más en el sentido de cómo ir cumplimentando cada uno de los aspectos o estos pilares que estamos diciendo de cómo está constituida la ley. Nos vamos a ir centrando cada uno de ellos, los vamos desgranando, vamos bajo la lógica de que existe un conocimiento previo o preliminar de los alcances de esta ley, solamente los vamos a ir poniendo como en orden y va a hacer mucho sentido cómo está construida. Uno de los principales aspectos más importantes es cuál es el alcance de esta ley y queda muy claramente definido en su artículo 2, en la fracción 9, que está diciendo que esto es aplicable a cualquier ente público. Y la definición de ente público comprende cualquiera de los tres poderes de las entidades federativas y no solamente ellos, sino también los organismos autónomos, los municipios, los órganos descentralizados, desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos. Aquí la parte importante es que no solamente es en el ámbito estatal, sino también en el propio ámbito municipal. Entonces, una de las implicaciones de esta ley es justamente que tiene un amplio alcance. No importa la forma de organización del ente público, en tanto que el propio ente público pertenezca y sea reconocido con personalidad jurídica y patrimonio propio, identificable y por lo tanto esté presentando información contable y financiera, va a ser sujeto de la propia ley de disciplina financiera. Entonces, ese es un primer punto importante. Para el sector central de las entidades federativas y municipios, pues esto no va a ser como muy sorprendente, pero sí pudiera ser para algunos de los para estatales o para municipales que podrían pensarse que ellos no están netamente obligados o algunos autónomos a nivel estatal podrían. De hecho, en un principio, cuando entró en vigor la propia ley, pensaban que no necesariamente les aplicaba esta porque decía muy claramente que era una ley de disciplina para entidades federativas y municipios, ¿no? Prácticamente pensado como el sector central. Aquí la puntualización a realizar es que está muy claramente delimitado. Es cualquier tipo de ente público en estos ámbitos de gobierno. Ya lo estábamos delineando en el comentario anterior, pero creo que queda absolutamente claro de esta manera. El ámbito de aplicación y definición de entes públicos de la ley de disciplina financiera, así como lo están viendo en su lado izquierdo, es totalmente equivalente con lo que establece la ley general de contabilidad gubernamental. ¿Cuál es la única diferencia? Que la ley general de contabilidad gubernamental, justo por ser una ley general, aplica a los tres ámbitos de gobierno y por lo tanto incluye la administración pública federal. Es la única gran diferencia de la ley de disciplina financiera y la ley general de contabilidad gubernamental. La ley de disciplina financiera no la aplica a la administración pública federal. Es la única diferencia. De ahí en fuera, entonces vemos que existe esta equivalencia de que los entes públicos que presenten información financiera contable por su propia cuenta, valga la redundancia, va a ser un ente público distinguible, identificable y aplicable en materia de la ley de disciplina financiera. Aquí hay un punto bastante importante porque esto nos abre muchísimo la perspectiva de qué es lo que está sucediendo en estos alcances de ley y el propio artículo primero de la ley disciplina financiera nos establece ya de entrada que no importando el resto del contenido de la propia ley y decíamos que uno de los orígenes de la ley era ir regulando y mejorar la información en relación a este acceso de las obligaciones financieras de la deuda pública a la cual accederán los entes públicos. Nos dice ya de entrada muy claramente que con independencia del resto de la ley, los entes públicos, como ya los vimos definidos anteriormente, toda esa diferenciación de entes públicos deberán de ir cumpliendo en lo que les sea aplicable a aquellas normas asociadas a las reglas de disciplina financiera. Las reglas de disciplina financiera las estamos marcando como está subdividida en la propia ley, pero lo que queremos aquí decir es que no importando que estemos hablando de un paraestatal, de un paramunicipal, de un organismo autónomo, ya sea estatal o municipal, y que de pronto dijera o existiera esta perspectiva del propio ente en pensar con que usted es que dice muy claramente ahí en el capítulo primero que estamos hablando de balances presupuestarios sostenibles y la responsabilidad de entidades federativas, por lo tanto no me aplica, o de balance presupuestario sostenible y responsabilidad hacendaria de municipios, por lo tanto no me aplica. Cuidado, el intitulado de estos capítulos en relación a este título no significa la no aplicabilidad de los entes públicos en materia de las reglas de disciplina financiera tal cual como está ordenada la propia ley. Esa es una de las primeras grandes lecciones que tiene esta configuración normativa. Todo ente público al menos cumple con las reglas de disciplina financiera. Y ahora sí, ¿cómo está construida la ley de disciplina financiera? En primera instancia ya lo estábamos nombrando. Estamos hablando de las reglas de disciplina financiera que es uno de los primeros grandes pilares y de ahí en fuera los tres restantes están totalmente relacionados con el acceso a los distintos financiamientos o en el argot de la propia ley se le denominan obligaciones financieras. Entonces veremos en primera instancia que son aquellos requisitos para acceder a estas obligaciones financieras, cómo se puede acceder, cómo, bajo qué modalidades y qué tipos de obligaciones financieras. Una vez accedido a estas, cómo se va a estar transparentando la información. Esto es a través de un registro público único que también ya iremos nombrando exactamente en qué consiste y cómo se va transmitiendo esta información. Y en tercera instancia, en función de que ya accedí a la deuda, ya se registró la información en este registro público único, cómo se evalúa al ente público en relación a la sostenibilidad de estas obligaciones financieras. Con sostenibilidad estamos hablando de cómo está siendo la evolución de su manejo y cómo está liquidando sus obligaciones financieras a través de unos indicadores en particular que también vamos a entrar ahí. Entonces, esos tres grandes aspectos están relacionados a las obligaciones financieras y por último, las reglas de disciplina que estamos multicitando. Nos vamos a centrar en el primer aspecto, las reglas de disciplina financiera. Lo primero que hay que considerar en las reglas de disciplina financiera es que están hablando de esta serie de requisitos y obligaciones en materia no solamente presupuestal, sino también de ejecución de un paquete presupuestario del ente público. Cuando estamos hablando entonces de los dos momentos, la parte presupuestal y de ejecución del paquete presupuestario, podrán entonces advertir que estamos hablando de varios momentos. Y el primer gran momento es cómo presupuesto. Pasado a lo anterior de cómo presupuesto es ya con un paquete definido, ya sea ingreso o gasto, un paquete definido, cómo lo debo de ejecutar, bajo qué requisitos o qué límites en particular. Y una vez cerrado esta ejecución, es cuál es mi objetivo, es alcanzar un balance presupuestario sostenible. Son prácticamente las tres grandes construcciones en las cuales está orientada este apartado de las reglas de disciplina. Y diríamos que entonces en la parte presupuestal de anteproyecto es qué requisitos de información se deben de cubrir, qué temas en particular deben de irse poniendo muy claramente y de hecho qué límites y parámetros deben de seguirse para construir el paquete presupuestario del ente público. Adicionalmente a ello, una vez que ya está el paquete presupuestario aprobado, pues bueno, entonces en su ejecución y ejercicio en este impacto de operación, qué otros requisitos y qué otros parámetros se deben de tener en vista al ejercer este paquete. E insistimos al final para que exista un buen balance de ingreso gasto. Vamos a entrar muy rápidamente en estos aspectos. Esto está, lo pueden ustedes ir identificando conforme van avanzando en los artículos mencionados en la propia ley disciplina financiera, pero los estamos tratando ahí de ir conglomerando de esta manera para que pueda ser como más intuitivo cómo están ordenados los temas. En esta primera instancia de las iniciativas o los anteproyectos de paquetes presupuestales, estamos hablando no solamente de la parte de ingresos, sino también en la parte de egresos. Hay dos grandes componentes que distinguen las reglas de disciplina financiera, aquellos que tienen que ver con hacer explícita cierta información y aquella en la que el paquete presupuestario debe de seguir algún parámetro o tope en particular. Entonces, simplemente vamos a mencionar por temáticas. Estamos hablando de que, por ejemplo, en la exposición de motivos y en los considerandos debe de hacerse explícito información sobre cuál es la proyección de las finanzas públicas, dependiendo de si es un ente estatal o municipal. Estaríamos hablando de cuál es la proyección en los próximos cinco o tres años, dependiendo el caso. ¿Cuáles fueron los resultados a esas finanzas públicas? Esto es de los últimos cinco o tres años. Adicionalmente, cuál es la situación actuarial de las propias pensiones, estos pasivos contingentes a los cuales se están enfrentando los distintos entes públicos. También en su caso, en caso de presentar ADEFAS y así como inversiones en materia de inversiones públicas privadas, cuál es la estrategia de atención sobre cómo se va a estar canalizando este gasto y sobre todo cómo se va a estar considerando en el paquete presupuestario y cuál es el nivel de detalle de las evaluaciones en servicios personales. ¿Cuáles van a ser aquellos niveles de plazas? ¿Con qué tipo de recurso, ya sea ordinario o extraordinario? ¿Cuáles van a ser las competiciones en materia de servicios personales? En fin, es todo un apartado en materia de cómo debe de presentarse la información de manera muy desglosada. Dicho lo anterior, adicionalmente, y ahí empiezan los límites en el propio paquete presupuestario, establece en primera instancia reglas específicas de cómo presupuestar los servicios personales. Este es un tema altamente sensible, lo hemos no solamente escuchado en diversas ocasiones, sino lo hemos visto a través de las auditorías que hemos llegado a ejecutar, que será materia para otra sesión, ver las lecciones aprendidas a través de la auditoría. Ahorita vamos con cómo está diseñado y construida la propia ley. Pero lo que es importante decir es que ya no importa el nivel de necesidad que tenga un ente público para determinar cuál es el nivel presupuestal de asignación de recursos en materia de servicios personales, sino que debe de seguir los parámetros topados, un límite en particular, para poder presupuestar los recursos asociados al capítulo 1000. ¿Y qué es lo que dice en primera instancia la ley disciplina financiera? Que se debe de estar considerando un cálculo que esté de alguna forma viendo o considerando el menor de, ya sea la estimación del crecimiento real del PIB en los criterios generales de política económica del Ejecutivo Federal, ese nivel de tasa de crecimiento real deberá ser comparado con la tasa de crecimiento del 3% real y la menor de los dos es la que se deberá considerar. Un ejemplo un poco más claro, nos dice que si por ejemplo para 2023, obviamente esperando que no, pero en las proyecciones se esperara que el crecimiento real del PIB para 2023 fuera del 1% a nivel real, entonces, de acuerdo a esta regla, lo máximo que podría aspirar al ente público para presupuestar servicios personales sería el 1%. Hay límites superiores e inferiores en este parámetro, simplemente para mencionar rápidamente de que si los criterios generales de política económica previeran un crecimiento del PIB del 10%, no significaría ya directamente que estaríamos asignando o considerando en el paquete presupuestal municipal estatal un 10%, estaría topado a un 3%. Es lo que nos dice hoy la ley disciplina financiera. Hay un tope superior y también al mismo tiempo hay un tope inferior. Por mucho que se esperara un decremento en el nivel de actividad económica, si es que fuera el caso, el menor crecimiento a aspirar en servicios personales sería el 0%. ¿Qué es lo que queremos decir? Entonces, entre el 0% y 3% son los parámetros que hoy está establecido en la ley disciplina financiera para servicios personales, siempre va a tener preferencia el crecimiento del PIB real entre el 0% y el 3%. Entonces, lo máximo será el 3%, lo mínimo será el 0%, pero siempre ganará de referencia la tasa de crecimiento del PIB real. Dicho lo anterior, verán que esta serie de tomas de decisión en materia presupuestal empieza a ser con una vertiente técnica, por eso es muy importante la comprensión y los límites y alcances de esto, porque de acuerdo a la propia ley es lo que debe de estar siguiendo el invento público. En materia de obligaciones financieras, esto es los financiamientos, deudas públicas y demás, pues bueno, debe de estar presentando en el propio anteproyecto, en el paquete presupuestario a consideración del Congreso, cuál sería el costo-beneficio de los programas o proyectos de inversión. En el caso de las entidades federativas, los 40 millones de unidades, aquellos proyectos que tengan o vayan a ser financiados con un monte equivalente a estos 40 millones de unidades, pues deben de presentar este costo-beneficio. En el caso de los municipios, son para proyectos de inversión igual o mayores a 10 millones de unidades. Adicionalmente, y esta es una obligación para entidades federativas, de que se debe de considerar presupuestalmente la asignación de recursos para no solamente la creación de un fondo de desastres naturales, sino irlo alimentando, sobre todo para aquellos casos en los que han recurrido en diversos años a estos esquemas de financiamiento de coparticipación para la atención de desastres naturales. Dejamos atrás la parte del anteproyecto de presupuestos, nos vamos a la parte de ejecución y nos dice en términos generales la ley disciplina financiera. Una vez que está ya determinado el presupuesto e inicia el ejercicio correspondiente para hacer uso de estos recursos, una de las primeras consideraciones es que simplemente se deben de estar utilizando recursos. si y solo si existe un presupuesto autorizado para dicho concepto. Esa es la referencia de ley y lo cual nos lleva al segundo tema en donde solo se puede disponer de recursos si efectivamente existe suficiencia presupuestal para dicho proyecto o dicha obra o dicha acción. ¿Qué significa? Que no se puede estar canalizando recursos o presupuestalmente asignando un recurso si no existe netamente el recurso. Debe de existir esta suficiencia presupuestal para que el ente público pueda realizar sus operaciones. Ahora, adicionalmente, solo deberán de estarse pagándose aquellos conceptos que sí hayan sido efectivamente presupuestados y de los cuales efectivamente existe un devengo. Como se podrán dar cuenta, empezamos a ir utilizando conceptos de alcances de la propia ley general de contabilidad, donde claramente establece los cuatro momentos contables que un ente público utiliza a su favor para hacer uso de un recurso. Y esto lo vamos a estar viendo de manera muy consecutiva en las reglas de disciplina financiera. Estamos hablando de un primer momento que se llama comprometido y el momento comprometido, tratando de traducirlo de manera más práctica posible, es cuando se ha materializado después del proceso de administrativo de adjudicación correspondiente. Existe un contrato en el cual existe la obligación, entonces, por parte del proveedor de justamente dar ese bien, producto o servicio. Y por parte del ente público, pues pagar la contraprestación correspondiente. En ese momento existe el comprometido. El devengado es cuando ya sea en una obra en particular o en un acto de entrega de un bien o de un arrendamiento o un equipamiento o similar. Efectivamente, el proveedor entrega lo correspondiente y el ente público acepta de conformidad que efectivamente cumple con las especificaciones del contrato. En ese momento se está materializando el devengado. Entonces, lo podemos entender como la entrega lentamente del bien, producto o servicio a satisfacción del ente público. El momento ejercido, estamos hablando con que es el trámite interno que está realizando el ente público de una vez recibido estos bien, producto o servicio por parte del proveedor, gira con su área de tesorería, reconoce la obligación de pago y se materializa con el famoso documento conocido como CLC. Las áreas de tesorería son las que están más adentradas en esto, pero todos aquellos que hemos estado relacionados con el ejercicio de recursos, sabremos que este es, pareciera un paso administrativo, pero deja muy claramente establecido que se está haciendo ya el trámite del pago correspondiente relacionando toda la documentación en sentido de que sí existe un bien, si fue entregado en tiempo y forma con las especificaciones del contrato y existe ya una factura a favor. Pero bueno, eso es lo que está hablando al día de hoy la CLC y a quién se le va a pagar y dónde se le va a pagar. Por último, el momento contable pagado nos está diciendo de que efectivamente existe ya un desembolso por medio lícito a favor del proveedor para liquidar toda la serie de obligaciones en materia de esa entrega de bien, producto o servicio, con lo cual entonces el ente público ya no tiene ninguna obligación adicional y el proveedor está a su entera satisfacción y no se le debe nada conforme lo originalmente contractualmente obligado. Entonces, toda esta especificación es porque vamos a seguir hablando unos momentos más de esto, pero aquí la parte importante es que la idea es no puede haber un pago si no hubo la entrega de un bien, esto es el devengo. No pudo haber un devengo si ni siquiera existía un contrato y no puede haber un contrato, que es donde se adentra un poco más la disciplina financiera, si ni siquiera el ente público tuvo suficiencia presupuestal. Si ni siquiera existía la liquidez de ese recurso, no debería ni siquiera estar comprometiendo un recurso no existente para que un proveedor haga algo. Esa es la idea que está persiguiendo la disciplina financiera. Esto normalmente es muy conocido a nivel de los recursos federales del gasto federalizado. Esto es los recursos de ramo 33, de aquellos de convenios, subsidios y transferencias. Normalmente son muy claros en esta consecución de momentos contables. Aquí la importancia de la ley disciplina financiera y decíamos las reglas de disciplina aplican al ente público, aplican a su paquete presupuestario y entonces la primer derivación del tema es que no importa la fuente de financiamiento. Esta consecución de momentos contables se realizará no importando si estamos hablando de ingresos locales, de ingresos federales o de algún financiamiento en particular. Es a todo el paquete la obligación que tiene a su disposición el ente público. Es uno también de las importancias más grandes que tiene como implicaciones estas reglas de disciplina financiera. Y ahora bien, la única forma de saltar el ejercicio es que exista un buen reconocimiento y registro de un pasivo circulante de estas obligaciones. ¿Qué significa? Que existe un comprometido, existe un devengado, está por liquidarse netamente el pago, pero ya estamos tocando o rebasando el 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. Sí lo permite la ley disciplina financiera saltar el ejercicio, pero pues debe de existir correctamente esta consecución. En materia de ingresos federales, lo veremos un poco más a detalle. Aquí la implicación es todavía mucho más clara y más fuerte. Ahora bien, dicho lo anterior, con esta consecución de momentos contables a todo el paquete presupuestario, estamos también presentando este resumen de materia informativa que exige la propia ley disciplina, en donde se debe ser muy explícito de cuáles son aquellos subsidios que se están utilizando por parte del ente público, cómo se están canalizando y en donde se debe identificar la población objetivo, cuál es el propósito de estos subsidios y cuál es la temporalidad de su propio uso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en la ejecución de un presupuesto? Normalmente, por ejemplo, en el lado del ingreso, si bien se tiene una estimación, no necesariamente se cumple la cabalidad. A veces se puede tener una mejor operación, una mejor recaudación de lo originalmente esperado y en otras ocasiones no se cumple la ley de ingresos como se había previamente pronosticado. Entonces, considera esas dos situaciones, la propia disciplina financiera, me voy con la más sencilla, los ingresos excedentes. Los ingresos excedentes hay todo un orden de prelación y destino específico en el momento que se estén generando estos ingresos excedentes. Caso contrario, existirán ajustes determinados en conceptos específicos en el caso de que no se cumplan ni siquiera la previsión originalmente establecida en el propio presupuesto y no se alcancen los ingresos líquidos a dicho paquete. Por lo tanto, hay un tratamiento de ingresos excedentes y de disminución de ingresos. Y esto lo vemos en primera instancia. ¿Qué se considera en ingresos excedentes? Será considerado para efectos de la ley disciplina financiera. Ingresos excedentes serán aquellos que estén por arriba de manera global a su paquete presupuestario de ingresos, pero solo de aquellos de libre disposición. ¿Qué significa? Ya estamos empezando a hablar que solamente deberán de considerarse ingresos excedentes y sus tratamientos aquellos recursos que excedan lo originalmente previsto en la ley de ingresos provenientes de contribuciones de ingresos propios, esto es, de aquellos impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, más las participaciones federales caen también en este rubro. Entonces, todo ingreso que esté por arriba de lo originalmente considerado en el paquete presupuestario, deberá entonces canalizarse forzosamente a los primeros conceptos que estamos detallando en la parte superior, que son preponderantemente pasivos diversos y obligaciones financieras. ¿En qué proporción? Dependerá del resultado del sistema de alertas, segundo tema que estaremos viendo un poco más adelante, pero estará obligado a canalizarlo a estos conceptos, forzosamente, el ente público con la finalidad de ir saneando sus temas de obligaciones y pasivos diversos. Si en el sistema de alertas resultara que se evalúa al ente público como rojo, deberá al menos destinar el 50% de sus excedentes a estos temas de amortizaciones de pasivos diversos. Si saliera evaluado en amarillo, al menos el 30%. El remanente de esto que estamos platicando, ya sea rojo, amarillo, o en el caso del verde, ya tendría mejor libertad al no tener obligación, puedes tener al 100% o 0% a esto que estamos hablando arriba. Ese remanente lo estaría canalizando para inversión pública productiva o para constituir un fondo que compense la caída de ingresos de libre disposición de otros ejercicios fiscales subsecuentes. Pues significaría que al tener este remanente se puede canalizar a otros conceptos, si bajo una necesidad del ente público o de manera de previsión a que los ejercicios fiscales subsecuentes no exista un buen comportamiento en materia de recaudación. Básicamente eso es lo que está orientado hoy la ley disciplina financiera. Y de manera al revés, decíamos, ¿qué sucede si estos ingresos no son lo suficiente para cubrir lo que originalmente se había presupuestado? Debe de hacerse ajustes en el presupuesto de ingresos y en primera instancia, es ajustes en gastos de comunicación social, posteriormente, si no fuera suficiente lo anterior, en gasto corriente que no sean asociados a subsidios y por último, gastos en servicios personales. Si cualquiera de estos conceptos no llegaran a ser suficientes, se puede hacer ajustes en todo el resto del presupuesto de ingresos sin afectar a programas sociales. Lo que busca justamente es ir haciendo un ordenamiento e ir equivaliendo el ingreso gasto. Y decíamos, si ya teníamos el anteproyecto, el momento de presupuestación, el momento de ejecución con todos sus parámetros, requisitos y demás, y que sobra decirlo que estamos hablando de una manera muy condensada de lo que establece la propia ley, hay elementos o detalles adicionales que sería importante que lo pudieran ahí visualizar, pero el último momento o el resultado de esto, lo que persigue las reglas de disciplina financiera es que el ente público cuente con un balance presupuestario sostenible. ¿Qué significa balance presupuestario sostenible? Que sus ingresos sean al menos iguales que sus gastos. Y hay dos momentos de verlo, el balance presupuestario, como ingresos totales y gastos totales, o como de aquellos ingresos de libre disposición y gastos no etiquetados. En esta comparativa, debe prevalecer que el balance presupuestario sea total y también de libre disposición. La única forma en que puede justificar el ente en que sus gastos, ya sean totales o de libre disposición, sean mayores a sus propios ingresos en ese ejercicio fiscal, son tres excepciones. Uno, que existe una caída del PIB y, por lo tanto, esto redunde en una disminución de participaciones en términos reales, esto es una disminución del ramo 28, o que exista la necesidad de reconstrucción, esto es canalizar más gasto por temas de desastres naturales, o que al día de hoy exista y presentado entre el propio Congreso un paquete de implementación de medidas de largo plazo que vayan a mejorar el balance presupuestario en los ejercicios fiscales subsecuentes. Serían las tres únicas maneras en las que hoy se puede incurrir un mayor gasto en relación al ingreso recibido en ese ejercicio fiscal y que conforme a estas reglas de disciplina financiera estaría totalmente justificado. Ahora, todos estos aspectos que estamos hablando pueden ser, o más bien, fueron emitidos por el propio CONAC unos formatos específicos en donde está capturando toda esta serie de información y permite visualizar el grado de cumplimiento de varios de estos aspectos de las reglas de disciplina financiera. Nos vamos muy rápido con algunos ejemplos, no solamente es la información contable y financiera del ente público, sino verán, por ejemplo, en el caso del formato 7, los resultados y proyecciones de ingresos y egresos que tal cual está pidiendo, por ejemplo, como requisito de la propia ley en materia del anteproyecto presupuestal. Estamos hablando también que hay un formato 8 sobre cómo presentar en términos generales el informe sobre estudios actuariales y tenemos para, ¿cómo se llama?, están contenidos el resto de los formatos la disección entre cuáles son aquellos ingresos y gastos de libre disposición y cuáles son etiquetados y cuáles son de otro tipo de origen, por ejemplo, gasto federalizado. Entonces, los formatos de alguna forma sirven para ir condensando esta serie de información, sobre todo, por ejemplo, y sirve mucho para conocer en primera instancia cuando hacemos una auditoría, cuánto se ha canalizado y si se han respetado los parámetros, por ejemplo, en servicios personales. Entre este y otros ejemplos, para eso permiten los propios formatos ir verificando estos cumplimentos e ir ordenando la información y podamos ir comparando esta información y requisitos en materia de la ley disciplina financiera entre los distintos entes públicos. Es importante también comentar que estos formatos CONAC no solamente deben de ser presentados cuando se presenta la información contable financiera de avance trimestral de los entes públicos, sino también cuando se presenta la cuenta pública correspondiente. Uno de los últimos temas de las reglas de disciplina financiera y que seguramente operativamente tienen ustedes mayor conocimiento es los alcances de lo que se conoce hoy como el principio de anualidad de los recursos federales. Y esto se conoce como el artículo 17 de la ley disciplina financiera. Estamos hablando de que los momentos contables que estábamos diciendo que tienen que tener una consecución y que deben de seguirse, tienen mucha lógica en materia de todo aquel gasto federalizado con destino y objetivo específico. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿O qué le aplica aquí? Le está aplicando a los recursos del ramo 33, le está aplicando a todos aquellos recursos que recibe el ente público a través de convenios, subsidios y transferencias que están repartidos en los distintos ramos presupuestarios y programas presupuestarios del presupuesto de egresos de la federación. ¿Qué significa? Que en el momento que se recibe un recurso federal con destino específico, debe de ser utilizado, debe de ser comprometido y cómo se debe de transitar a una fecha límite entre el devengado ejercicio pagado y estaríamos estableciendo dos fechas límites en particular. Un comprometido a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal en que se haya recibido este recurso y transitar en el resto de los momentos hasta materializar el pago a más tardar el 31 de marzo del siguiente año. Discúlpenme ahí el pequeño error, estamos poniendo 31 de marzo de 2021, no, debería ser 31 de marzo de 2023. Esto es a más tardar el próximo ejercicio fiscal de recursos recibidos este año para poderlos comprometer a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y transitar el resto de los momentos contables hasta materializar correctamente el pago antes de esta fecha límite. Aquí la situación que dice el artículo 17 es que de no cumplirse estas fechas límites, vamos a pensarlo como fechas máximas en relación a estos supuestos mínimos para acreditar una correcta ejecución y aplicación de recursos del gasto federalizado. En caso de no cumplimentar estas fechas con estos supuestos en particular, es obligatorio del ente público reintegrar los recursos correspondientes a la tesorería de la federación. Entonces, como podrán ver, si se comprometió correctamente un recurso, pero no se concretó el pago, forzosamente después del 31 de marzo no podrá aducirse en ninguna razón, sino simplemente comprobar que se reintegra el recurso correspondiente después de esa fecha y en este caso a más tardar el 15 de abril del próximo año. La única forma de rebasar estas dos fechas es que exista un calendario de ejecución entendido como un calendario de ejecución que acompaña al convenio federal suscrito con la instancia coordinadora federal en la cual se reconoce que el calendario de ejecución tiene una fecha límite en particular y la última fecha de ese calendario de ejecución entonces hace la equivalencia de la última fecha en la cual se debe de transitar el resto de momentos contables después del comprometido y materializar el pago. Todo esto es para decir hoy existe cuando menos la posibilidad del ente público de comprometer recursos a finalizar el año pero que existe la entrega de bienes, productos o servicios que efectivamente se hagan los trámites ante las secretarías de finanzas o las áreas financieras o las tesorerías para generar las LCs y materializar a favor del proveedor del pagado a más tardar cualquiera de las dos fechas límites o 31 de marzo o la última fecha del propio calendario de ejecución en caso que haya calendario de ejecución si no el recurso se deberá invariablemente reintegrar dicho lo anterior cerramos los temas de las reglas de disciplina financiera como verán son decíamos toda una serie de requisitos que deben de tener en cuenta los entes públicos pero lo que más se conoce el día de hoy es este principio de anualidad insistimos no es lo único sí seguramente de los temas importantes pero sin dejar de ver el resto del contenido de las reglas de disciplina financiera ahora bien nos centramos ahora con el sistema de alertas ¿qué es el sistema de alertas? este segundo de los grandes temas de la ley es una publicación que periódicamente da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en donde se hace la evaluación a través de tres indicadores de cuál es el nivel de endeudamiento o cómo se están enfrentando a sus obligaciones financieras los distintos entes públicos entonces ¿y cuál es el propósito de esta publicación? que una vez conocidos los resultados el semáforo que se origine termina siendo total y absolutamente vinculante obligatorio para el ente público en dos aspectos el primero es el techo de financiamiento neto anual o sea establece un límite en particular de cuánto se puede acceder a deuda dado los resultados de este sistema de alertas y dos hay un par de obligaciones en las reglas de disciplina financiera y recordaremos en el caso de los ingresos excedentes que dependiendo del resultado del semáforo es como se canalizaban los porcentajes de ingresos excedentes en materia de pasivos entonces es vinculante para al menos dos aspectos y decíamos que se utilizan tres indicadores un primer indicador en el sistema de alertas que mide cuánta deuda pública existe por parte del ente público en relación a sus ingresos de libre disposición esto es cuánto se está enfrentando qué tan pesada es esta deuda dos un segundo indicador es ahora de mis obligaciones de deuda cuánto estoy hoy pagando como servicio de deuda en relación a estas obligaciones en relación a mis ingresos de libre disposición y tres cuánto le debo de corto plazo a mis proveedores y contratistas en relación a todos mis ingresos con cuánto me estoy yo apalancando que no necesariamente es deuda en relación a estos indicadores se genera un semáforo que puede ser verde o sostenible puede ser amarillo o en observación o puede ser rojo que significa elevado en función de este resultado significa que para el caso verde si el ente público es evaluado como verde entonces yo podría acceder a un techo de financiamiento esto es a más obligaciones financieras hasta un 15% de los ingresos de libre disposición si está en observación sólo hasta un 5% de mis ingresos de libre disposición y si de plano salgo valorado como rojo o elevado no puedo yo acceder a deuda o obligaciones financieras cuál es la implicación inmediata de este tema que no importando el nivel de necesidad que tenga el ente público y obviamente si su propia norma le permite acceder a financiamientos diversos por mucha necesidad que tenga el ente público y yo estoy evaluado como elevado o rojo entonces no podré ni deberé solicitar accesos a financiamientos en el próximo año esto en particular es totalmente vinculante también para el caso de los congresos en donde están evaluando cuál es el resultado de los semáforos del sistema de alertas y otorgan en su caso la aprobación de los techos de financiamiento neto o de los endeudamientos y financiamientos del ente público por eso es totalmente importante y vinculante este tema esto fue sistema de alertas y ahora nos vamos con el sistema de información que decíamos que es el registro público único y es el medio en el cual concentra toda la información de las obligaciones y financiamientos que han contratado los entes públicos está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contiene en general esta diversidad de obligaciones financieras cuando hablamos de obligaciones financieras es importante decirlo estamos hablando de no solamente de deuda eso es importante decirlo esto evolucionó no es solamente la deuda es cualquier tipo de pasivo cualquier tipo de pasivo con el cual esté operando el ente público y estamos hablando no solamente de las asociaciones públicas privadas estamos hablando de cualquier tipo de pasivo por arrendamientos por factorajes por deuda de fideicomisos instrumentos derivados garantías y de hecho cualquier tipo de pasivo similar es más hemos visto casos en donde existen operaciones reconocidas de préstamos entre dos distintos entes públicos y esto también en particular al ser un apalancamiento termina siendo una obligación financiera si el ente público debe de restituir parte de los recursos al que se los el que originó el préstamo entonces es importante considerar esto porque todo esto debe de ser informado forzosamente al registro público único dando la información de a quién se le debe cuánto a qué tasa cuánto plazo por cuánto tiempo qué recursos se utilizó como garantía pudo haber sido local o federal en fin toda esta serie de datos es lo que registra este medio ahora es importante decirlo que en el registro de este medio ante la Secretaría de Hacienda se debe de requisitar cierta información y formatos pero sobre todo se genera un folio en particular una vez que se obtiene este folio a favor del ente público entonces el ente público sí podrá destinar cualquier financiamiento a saldar estas obligaciones financieras en caso que no esté registrado ante la Secretaría de Hacienda la ley dice muy claramente que no deberá destinar ningún recurso a disminuir esos pasivos si no están reconocidos en el registro público único por ello la importancia de esta parte de información nos vamos a los requisitos para acceder a las distintas obligaciones financieras y lo primero que nos dice la ley disciplina financiera es que todo acceso a estas obligaciones financieras forzosamente deberá ser destinado a inversiones públicas productivas y que estamos hablando inversión pública productiva normalmente está asociado a los temas del capítulo seis mil esto es obra pública pero no solamente ello hay algunos conceptos del capítulo cinco mil para todos aquellos que estamos acostumbrados a esta clasificación por objeto del gasto existen algunos conceptos del cinco mil que pueden ser equivalentes a inversión pública productiva de acuerdo a perspectivas que ha dado la propia Secretaría de Hacienda de Crédito Público podríamos estar hablando de mobiliario de equipo diverso vehículos de transporte equipo de defensa y seguridad distinta maquinaria bienes inmuebles en fin el tema de fondo es que no sea por ejemplo gasto corriente o no sean aquellas partidas del gasto que tengan que ver con sentencias y resoluciones por autoridad competente no podríamos estar accediendo a deudas o obligaciones financieras si lo vamos a estar canalizando a servicios personales gastos corrientes o temas por ejemplo como de adquisiciones de bienes intangibles como pueden ser software o licencias informáticas eso no es inversión pública productiva si es infraestructura y su equipamiento ahora bien para acceder a estas inversiones públicas productivas a estas obligaciones financieras se debe de contar con la aprobación de las dos terceras partes del congreso local y en el cual tuvo a su bien analizar la capacidad del ente público para solventar el pago bajo qué va a estar destinando el propio financiamiento con qué fuente de financiamiento qué garantías van a existir en fin dependiendo de todo este análisis que haga el congreso es que otorga netamente la aprobación y por lo tanto de hecho decíamos que en el sistema de alertas verificada netamente del congreso que se esté en posibilidades del ente público de acceder a dicho financiamiento y por eso toma relevancia también el resultado del semáforo ahora bien el argumento de la ley disciplina financiera es que este acceso a estas obligaciones financieras debe de realizarse bajo las mejores condiciones del mercado posible y recordarán que dentro de las primeras láminas que estábamos hablando de la normatividad asociada existían unos lineamientos específicos justo para requisitar los formatos que den fe de que efectivamente el ente público accedió a esos financiamientos en las mejores condiciones del mercado posible es toda la serie de justificaciones que hay que presentar a la propia Secretaría de Hacienda para otorgar el visto bueno correspondiente y no solamente ellos sino también para hacer el registro en el registro público único también las mejores condiciones del mercado posible están superitadas a un procedimiento específico y estas obligaciones financieras o estos procedimientos de acceso van a ir en el orden dependiendo del monto específico de estas obligaciones si estas obligaciones financieras son mayores no perdón empiezo al revés son menores a 40 millones de unidades lo que debe de presentar el ente público como parte de estos requisitos es que debe de existir al menos una invitación a dos instituciones financieras y que de al menos de una de ellas existe una propuesta en firme para este acceso para créditos u obligaciones financieras mayores a 40 millones de unidades al menos debió haber hecho la invitación a cinco instituciones financieras y de estas al menos tener dos propuestas en firmes es la forma de justificar las mejores condiciones del mercado posible pero en el caso de que el ente público quisiera acceder a un financiamiento que fuera mayor al equivalente de 100 millones de unidades por eso solamente debe de recurrir a una licitación pública y como parte de las obligaciones financieras también existen los cortos plazos muchos de los municipios y algunas entidades federativas en últimas fechas han hecho uso recurrente de estas obligaciones simplemente comentar que los cortos plazos son los únicos que pueden destinarse a cubrir insuficiencias de liquidez temporales cuando hablamos de liquidez temporales estamos hablando a obligaciones menores a un año se exentúa el proceso competitivo o sea toda esta justificación que estábamos hablando de líneas anteriores pero no puede existir un refinanciamiento o una reestructura de estos cortos plazos forzosamente es el acceso a esta obligación financiera a no más de un año y debe de constituirse o cuando mucho hacer uso de estos cortos plazos hasta un 6% de los ingresos totales del ente público pueden ser quirografarias significan que no necesariamente pueden tener una fuente de pago pero eso sí es importantísimo sobre todo ante lo que existió en estos últimos cambios de distintas administraciones a nivel municipal y estatales es que debieron haber sido liquidadas tres meses antes del término de la propia administración que adquirió este corto plazo y forzosamente deben de ser registrados en el propio registro público único entonces estamos hablando y ya con esto estamos abarcando los cuatro grandes pilares de la propia ley disciplina financiera verán que insistimos estamos ordenando toda esta serie de información pero también lo que es importante ver es que cada uno de estos pilares de información están interconectados es cómo accedo y qué requisitos debo de cumplir si yo quiero acceder a una obligación financiera una vez que accedo a ella la debo de registrar en el registro público único y eventualmente y periódicamente voy a estar siendo evaluado estas obligaciones financieras en el sistema de alertas pero a la par tengo que ir cumpliendo con las reglas de disciplina financiera de las cuales existen al menos dos obligaciones esto es lo de ingresos excedentes y el techo de financiamiento neto que va a tener relación directa con el resultado del sistema de alertas como verán de alguna forma todas las obligaciones requisitos y requerimientos de la ley disciplina financiera terminan siendo interconectadas ahora comentar de esta mismo de la especificación de la propia ley disciplina financiera simplemente ponerles en perspectiva que la auditoría superior de la federación cuenta con las atribuciones constituciones ilegales para entre otras cosas observar el cumplimiento de las disposiciones de la ley disciplina financiera esto no solamente está establecido desde la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos también lo refiere así la ley disciplina financiera pero en específico la ley de fiscalización y rendición de cuentas y lo estamos poniendo en rojito es muy clara sobre cuáles son las atribuciones de la auditoría superior y donde podrá entonces verificar la observancia de los entes públicos en materia de las reglas disciplina financiera es toda la primera parte que vimos así como verificar la modalidad y forma en que se realizaron las contrataciones de estos financiamientos y obligaciones financieras que siempre se siga la ley disciplina financiera en los límites establecidos y con los requerimientos establecidos y por último que efectivamente una vez que se accedieron a estos financiamientos se está realizando la inscripción y la publicación de todos estos financiamientos y cualquier tipo de obligación relacionada en el registro público único como verán podemos estar verificando justamente el cumplimiento de estos distintos aspectos y por ello la importancia de ir platicando de cómo al día de hoy está configurada la propia ley para que no pierdan de vista todos estos tipos de aspectos e implicaciones en función de ello y simplemente para ir cerrando el tema es que nos dimos a la tarea desde la cuenta pública 2018 de ir haciendo la verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta ley de manera integral justo en esta versión de que aquello que hayas accedido hayas registrado y lo cual te estén evaluando su correlación o obligaciones en materia de las propias reglas y que tanto se cumple en materia de las reglas disciplina financiera con sobre todo énfasis en los temas y parámetros y límites existentes en cuanto al uso de recursos en los temas diversos y simplemente mencionaríamos que los temas más sensibles al día de hoy con destino de recursos es servicios personales adeudos de ejercicios fiscales anteriores ingresos excedentes y el techo de financiamiento neto prácticamente esos cuatro grandes temas son los parámetros más claros que establece la ley en el uso de recursos por parte de un ente público en alineación a la ley disciplina financiera también para cerrar es importante comentar que la ley disciplina financiera termina siendo complementaria a las disposiciones locales en materia presupuestal y de ejercicio de recursos no debería de existir contradicción y en caso que pareciera que exista contradicción también en la entrada en vigor de la propia ley disciplina financiera obligaba a a los estados y municipios a ir adecuando su propia normatividad en función y referencia de la propia ley disciplina financiera y una de las últimas preguntas para resolver es que dado lo que decíamos de toda esta serie de obligaciones el ámbito de aplicación y que estamos hablando de muchísimos entes públicos entonces si tuviéramos que hacer el ejercicio de tener por así decirlo que no lo es pero equivalente a un padrón de entes públicos a nivel nacional estaríamos entonces y ya hicimos ese ejercicio de identificación estaríamos hablando que para las 32 entidades federativas y 2500 municipios están repartidos entre sí casi 6200 entes públicos diversos entre los tres distintos poderes los órganos autónomos los órganos desconcentrados para estatales para municipales y sectores centrales estatales y municipales esta es el nivel de implicación de la propia ley disciplina financiera y simplemente para cerrar recordaríamos lo que establecía el artículo primero no importando el nivel de atribuciones o no que tenga un ente público para acceder a una deuda pública a una obligación financiera al menos todos los entes públicos por su propia operación deben de estar cumpliendo con las reglas disciplina financiera los 6200 o casi 6200 entes públicos entre las 32 entidades y 2500 municipios deben de tener siempre en vista en lo que les aplique las reglas disciplina financiera por ello doy por terminada esta sesión esperando que haya sido de interés que hayamos resumido de mejor manera todo lo que está especificado en la propia ley que a veces termina siendo muy técnica y un tanto compleja pero la idea de fondo es acercárselo de mejor posible sensibilizarlo y que evidentemente los equipos técnicos puedan tener una mejor referencia de la aplicabilidad de esta ley por su atención muchas gracias agradecemos la exposición por parte del licenciado Marciano Cruz y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz quien tiene un comentario para nosotros adelante por favor gracias Andrea muy amable oye Marciano la verdad es que no sé qué expresarte primero mi sorpresa por la capacidad de expresarte una tan didáctica una legislación tan compleja tan relevante por todo el impacto que esto genera pero sí yo creo que esa es mi primera felicitación por hacer esto tan didáctico segundo la verdad es que yo creo que también los amigos y amigas que nos acompañan han apreciado también esta parte tenemos una cantidad impresionante de preguntas y en el chat y me parece que también por la forma que están elaboradas son especialistas o gente que día a día está metido en la aplicación de la ley entonces creo que también hay que celebrarlo mucho no me voy a tener mucho tiempo en este comentario porque quisiera que Andrea nos apoyara para hacer la lectura de esas preguntas tan relevantes y de todas las cosas que dijiste Marcelo hay sido alguna muchas amigos y amigas este yo los invito también Marcelo comentaba que iremos viendo poco a poco esta ley de disciplina financiera déjenme comentarles que tenemos una segunda sesión de trabajo con el propio Marcelo Cruz donde hablaremos ahora un poco la ley de disciplina financiera desde la óptica de la fiscalización y entonces no sé Marcelo si me estoy adelantando con una pregunta no tengo muchas pero una que que ahorita con el último que estabas platicando y bueno después de todo esto cuál es la experiencia que han encontrado ustedes como autores de la operación en cuanto a la aplicación de la ley por parte de los municipios cuál es la experiencia cuáles son como esas lecciones que ustedes han identificado para no sé si por tanto por la parte de las buenas prácticas de los municipios como de todas aquellas que siguen siendo como áreas de oportunidad esa es como la 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 relevante que en ese momento quisiera compartir contigo pero insisto tenemos varias preguntas entonces Andrea no sé si nos apoyas y a ver si en algún momento podemos ir retomando algunos comentarios y muchas gracias Marcina nuevamente claro que sí con todo gusto y por parte de nuestro participante Liz nos comenta buenas tardes para este nuevo criterio se publicará que la ley de disciplina financiera no es propia de las entidades federativas y los municipios sucede que hace poco en un curso recibido de la ley de disciplina financiera enfatizaron que no aplica para los descentralizados Adelante por favor licenciado le escuchamos Sí muchas gracias sin conocer a detalle netamente el quien andaba o quien institución estaba impartiendo netamente el curso posiblemente lo haya afirmado así de esa manera por alguna particularidad quisiera pensar de esa manera me permito más bien comentarlo de manera genérica y de manera genérica voy en el sentido de que ustedes también pueden identificar en la propia ley disciplina que establece muy claramente que la única instancia competente de interpretación para efectos administrativos de los alcances de la propia ley es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces algunas de las cosas que estamos aquí comentando es porque también en su momento hicimos algunas consultas a la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público entonces en una de las consultas o las versiones más recurrentes siempre hemos llegado a preguntar que si por ente público estamos entendiendo justamente en cuanto sobre todo reglas de disciplina financiera si es de aplicabilidad a todos y cada uno conforme a la propia definición de la ley y la respuesta siempre ha sido afirmativa esto es hay algunos aspectos que la propia ley no ahonda nos gustaría que ahondara mucho más porque operativamente puede haber algunos detalles que no están correctamente considerados ese es un aspecto de mejora de la propia ley pero al mismo tiempo la ley no está haciendo mayor distinción más que todo ente público y lo decíamos por eso era el énfasis también en esa lámina que decíamos del artículo primero último párrafo que todo ente público debe de vigilar el cumplimiento de las reglas disciplina financiera de acuerdo a lo establecido netamente en su apartado correspondiente entonces lo único que diría es si el ente público en particular del cual estamos hablando de por sí presenta información contable y financiera debido a sus obligaciones con AC es indudable que le aplica justamente estas obligaciones de manera individual respecto a la ley disciplina financiera que significa en muchos de los casos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio en muchos de los casos no es de manera exclusiva pero insistimos esto va a quedar más claro si ponemos el siguiente ejemplo a nivel de una dirección de área o de una secretaría estamos hablando de un municipio o de un estado una secretaría no está presentando por sí mismo información contable ni financiera y por lo tanto ni siquiera de hecho debería estar obligado a estar vigilando el cumplimiento de la ley disciplina financiera el que está obligado es el poder ejecutivo a través de su sector central quien es el que está consolidando toda la información de las operaciones del sector central sí normalmente las secretarías de finanzas y o tesorerías en el caso de los municipios pero justo esta definición de sector central hace mucho más sentido porque es el que está consolidando toda la información contable financiera presupuestal de este ente público a la par si vemos los OPDs en particular tienen esa característica por ejemplo de estar presentando información contable presupuestal y financiera de manera individual y por lo tanto son sujetos directamente de de aplicación de esta propia ley esos son dos ejemplos los descentralizados pues diría deben de ir en ese mismo sentido si solo si están presentando información contable de manera individual y obviamente de acuerdo a sus características normativas establecidas desde este las leyes locales y constituciones estatales muchas gracias licenciado marciano por parte de nuestra participante elvira nos pregunta ¿qué pasa si un ente programa o tiene más del 3% en servicios personales? ok en primera y también me remito un poco a la respuesta anterior esto hay que verlo a nivel de por ente público cada ente público debe estar respetando las asignaciones y aquí va el énfasis globales en materia de servicios personales esto es no importando si una plaza en particular y voy a ponerlo como ejemplo una plaza en particular tuvo un crecimiento del 5 o 7% pero a nivel global todo ese capítulo de gasto el capítulo 1000 está respetando los parámetros de la ley disciplina financiera pues estaría netamente alineado a los alcances de esta ley entonces más que nada es pensarlo o más bien identificar estos cumplimentos en función de asignaciones globales de capítulo 1000 en primera instancia y dos por ente público correspondiente diseccionamos ente público entonces sería o sector central el municipio sector central del estado o el resto de órganos para estatales para municipales o autónomos que pudieran existir de manera individual deben de estar cumpliendo estos parámetros muchas gracias licenciado y también tenemos una consulta referente a qué pasa si algún municipio no presenta información del ejercicio del gasto durante 5 años seguidos creo que se refieren a las proyecciones y resultados de finanzas públicas no es tanto que no lo presenten por 5 años seguidos más bien es tanto a nivel del propio paquete como en la consolidación de resultados de cuenta pública deben de estar presentando dado los formatos CONAC y dado que forma parte de la información financiera y contable deben de estar requisitando estos formatos que hacen una proyección de los próximos 5 años parados al día de hoy así como de los últimos 5 años parados al día de hoy esa es la obligación de información de transparentarla por parte del ente público muchas gracias licenciado Ricardo Camarillo nos consulta cuando se menciona que el incremento al capítulo 1000 servicios personales se debe contemplar un crecimiento del 3% real sin contemplar la inflación o al crecimiento real del PIB establecido en los criterios generales de política económica mi pregunta es ¿se debe contemplar la inflación o no para la proyección del capítulo? La respuesta rápida es sí en el argot y mucho lo conocen por ejemplo los contadores y economistas hablar en términos reales es quitar los efectos de la inflación pero ustedes presupuestan en nominales entonces sí se debe considerar la inflación de hecho ese sería uno de los temas que me parece que estaríamos ahondando justo en la siguiente sesión sobre cuáles son las lecciones aprendidas dada la construcción de esta ley que estuvimos viendo el día de hoy Muchas gracias licenciado nuestro participante Luis pregunta ¿es obligatorio el estudio actuarial si el personal se encuentra registrado en el IMSS y en el Issste? El ente público tendría que estar demostrando quién es el que está ante quién autoridad está registrado los las bueno las las el registro de cuotas y y este tipo de obligaciones laborales esto es normalmente por ejemplo las entidades federativas tienen sus propios institutos de pensiones el instituto de pensión que está concentrando lo de todo el estado sería el ente en particular obligado netamente a presentar estos estudios actuariales o en su caso el propio sector central de las entidades federativas en el caso de los municipios a veces están cayendo en los dos esquemas con algunas ocasiones en el IMSS en algunos otros con institutos de pensión estatal en su caso es acreditar simplemente que el sistema pensionario pues en dónde está y de quién es la obligación muchas gracias también nos consultan que si el crecimiento del capítulo mil corresponde al aprobado del ejercicio anterior o al devengado del ejercicio inmediato anterior eso es importantísimo la propia ley establece que se tome como referencia a lo presupuestado del ejercicio anterior de acuerdo muchas gracias nuestro participante marco antonio nos consulta referente al artículo diecisiete de la ley disciplina financiera qué pasa si durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente se detiene al pagado al proveedor de bienes y servicios por motivos de un procedimiento administrativo de ejecución por parte del municipio al proveedor la pregunta es la siguiente se debe realizar la devolución del recurso federal o se debe o qué debe hacerse si es un tema bastante delicado porque el artículo diecisiete no tiene excepciones entonces se entienden los procesos administrativos que en los cuales pudiera estar involucrado del ejercicio de ese recurso pero la ley no está distinguiendo entonces si es importante considerar que la propia ley además establece los dos supuestos que mencionábamos el comprometido con una fecha límite y el pagado con una fecha límite y se tiene que sujetarse a eso el ejercicio de recurso federal muchas gracias Oscar López nos consulta en el caso de la deuda flotante heredadas en los ayuntamientos SAT INFONAVIT proveedores que quedan en el cambio de administración municipal que rebasan incluso más del veinte por ciento del presupuesto ¿qué responsabilidades se pueden fincar por parte del órgano de fiscalización local sobre todo en caso que el cambio de gobierno ocurre antes del ejercicio fiscal? Antes de entrar en el tema de los órganos de fiscalización local creo que es importante mencionarlo digo eso ni siquiera está normado en la propia ley disciplina netamente caemos en otras tipologías y supuestos pero el que se genere la obligación de pago de una contribución a favor de una autoridad y del cual no se esté realizando puede justamente incurrir en responsabilidades no solamente administrativas hasta penales para los funcionarios que hayan justamente evitado este tema y lo menciono así por el tema de las contribuciones es muy delicado sí efectivamente existen algunos casos sí también las nuevas autoridades deberán de hacer sus valoraciones jurídicos administrativas sobre por dónde empezar porque insistimos tiene no solamente el enfoque de la ley general de responsabilidades sino también pudiera tipificar en materia de denuncias penales no solamente ello en algunos casos también las propias leyes locales establecen comunicar lo correspondiente a los órganos de fiscalización estatales y o a las propias contralorías estatales o este los órganos internos de control del propio municipio entonces ahí ahí van toda la serie de valoraciones y en función de ello pues se disparan los distintos actuaciones jurídicas muchas gracias licenciado Martiano y también nuestro participante Marco nos nos pregunta en la ley de disciplina financiera en su artículo transitorio sexto que señala adicionalmente los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico paramédico y afín estarán exentos del cumplimiento de los dispuestos en el artículo 10 de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios hasta el año 2020 en ningún caso la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo mi pregunta es la siguiente ¿se cuenta con ampliación de plazo? no la respuesta rápida es no el transitorio justamente su vigencia pues ya concluyó hasta el ejercicio fiscal 2020 2020 a la fecha no hay una disposición similar y lo único que diría es que a menos que el propio congreso de la unión y los propios diputados establecieran entonces hacer una inclusión de este tipo haciendo una extensión de estos temas en tiempo es la única forma en que se materializa esto pero al día de hoy no existe ya este régimen muchas gracias licenciado y también nos pregunta Ricardo Landa ¿cuántos municipios ya fueron sujetos a observancias por parte de la auditoría superior de la federación con respecto a la ley de disciplina financiera desde su publicación? no tengo el dato de aquellos con observancia pero sí es importante comentar que en un primer gran esfuerzo en la cuenta pública de 2018 estuvimos revisando distintos municipios a nivel nacional sí por supuesto por capacidad operativa era bastante complicado llegar a los 2500 pero a raíz de esa primera incursión en 2018 y justo por los alcances de estas definiciones de distintos entes públicos de la propia ley disciplina financiera también nos hemos abocado es importante decirlo a distintos entes públicos además por mencionar algunos ejemplos no lo traía en esta ocasión para mostrárselos pero diríamos no solamente revisamos entidades federativas no solamente llegamos a revisar los poderes judiciales no solamente a los congresos llegamos a revisar a las auditorías superiores estatales un conjunto de auditorías superiores estatales también un conjunto de OPDs asociados a los DIF estatales también otro conjunto de OPDs en materia de servicios de salud y en fin hemos estado cada vez más expandiendo el tema es más al día de hoy bajo otra modalidad de auditoría se están incluyendo a las propias universidades públicas estatales entonces hemos hemos estado incursionando en distintos sectores los los municipios me parece que sí sí es un tema que deberíamos ir retomando con un poco más de fuerza pero bueno al día de hoy dividir los esfuerzos en los 10 mil 200 entes públicos pues bueno implica un reto institucional pero estamos abocados a ellos agradecemos mucho sus puntuales respuestas y por compartirnos esta información licenciado marciano así como agradecemos la participación de nuestras autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus preguntas y sus inquietudes y a continuación me permito cederle el uso de la voz nuevamente al licenciado Ernesto Rodríguez adelante por favor gracias Andrea muy amable oye marciano pues la verdad es que ha sido una charla muy dinámica una charla muy interesante lo que decíamos las preguntas han sido hechas desde mi punto de vista por expertos por gente especialista que está al día al día aplicando la ley cosa que les agradecemos y reiteramos esta invitación marciano para que nos acompañen en la siguiente sesión que entiendo es como una extensión sobre el tema de la ley disciplina financiera donde ahí podemos ver seguramente cosas un poco más bueno incluso complementares por ejemplo ahorita que hacía Ricardo la pregunta de a cuántos municipios han observado yo creo que sería también igual interesante más bien en qué temas porque esto en qué se han observado los municipios nos lleva mucho al tema de las áreas de oportunidad que tendría los municipios justamente para poderes tener una mejor aplicación de la ley lograr mejor resultados y sobre todo marciano lo que tú señalabas al inicio que el gran propósito más allá de todos esos vericuetos que nos ha explicado y que han sido parte de las preguntas que el propósito último es el que señalabas al inicio este lograr un balance presupuestario sostenible es lo que debería estar guiando la aplicación de la ley y que para tal efecto justamente en esta primera intervención que nos hiciste por favor de hacer nos parece que de manera muy muy didáctica muy clara y yo diría que hasta magistral pues nos ha explicado los principios básicos de la ley desde los requisitos de contratación todas las obligaciones en materia de transparencia el sistema de alertas y la regla de disciplina financiera yo creo que alrededor de estos pilares y bueno alrededor de este propósito de estos pilares es como tendríamos que entender el sentido profundo de esta legislación Marciano pues agradecerle sobre todo el espacio esta oportunidad de hablar de este tema entendemos que a veces es un tanto complejo sobre todo porque nos gustaría que la ley abarcara todos los supuestos que operativamente nos tenemos que a veces enfrentar y digo a veces nos tenemos que enfrentar porque no es solamente de aquel lado donde se está operando donde se toman las decisiones en frente a un cumplimiento de una ley sino también de este otro porque hay veces que nos gustaría que fuera un poco más clara esta norma en particular para estar haciendo la evaluación de decir se cumplió o no se cumplió no obstante ello si es importante decirlo las reglas del juego así están y hay que literalmente operar con ellas entonces lo que me gustaría también ir dejando en perspectiva es y así es un poco como lo estábamos organizando esta sesión de cómo está construida la ley en términos generales cuáles son los parámetros porque nos permite entonces visualizar de mejor forma en la siguiente sesión de decir en función de ello qué fue exactamente lo que revisamos qué rescatamos de esas revisiones qué aspectos o detalles podemos ir comentando como para que en su caso lo vaya incorporando el municipio el ente público el estado en particular en decir cuidado con estos focos cuáles han sido los límites grises vamos a ponerlo de esa manera porque ustedes lo saben muy bien de aquel lado hay algunos límites que son muy grises no muy claros entonces hay que actuar con ellos entonces cuáles han sido como aquellos aspectos en los cuales pues este no hay una definición clara pero cuál es el nivel de entendimiento en esos aspectos entonces creo que la siguiente sesión puede ser muy productiva por el lado de complementar esto mismo qué hemos encontrado identificado y qué lecciones podemos tomar de ello Gracias Marcelo y justamente amigas y amigos con este comentario de Marciano estamos hablando los invitamos para que nos acompañen pues a seguir a darle continuidad a este diálogo el día 9 de agosto de 11 a 12 a 30 con el tema la ley de disciplina financiera desde la óptica de la fiscalización que como bien el señor Marciano Cruz ya nos está apuntando pues va a tener un contenido por demás interesante Marciano pues la verdad es que te agradecemos no nos resta más que darte las gracias en nombre de nuestro coordinador el iniciado Ignacio Valle Fernández coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal darte las gracias en nombre de la Secretaría de Gobernación en nombre de mis compañeras y compañeras que siempre nos apoyan en este gran equipo de trabajo y a todos ustedes amigos y amigos pues agradecerles que se hayan hecho un espacio en sus agendas para seguirnos esperamos que haya sido no solo útil e interesante este diálogo sino pues también agradable porque la verdad es que ha sido un trabajo muy didáctico el que nos presentó el día de hoy la Autoridad Superior de la Federación en la voz de Liceo Marciano Cruz director general de la misma muchas gracias y que tengan una gran tarde gracias saludos y que nos vemos en la próxima y que nos vemos en la próxima ¡Gracias!